La clave me va llevando A la cima de la loma Donde soneros reunidos Se aprezcan a improvisar El sentimiento del alma Reflejada en los tambores En la voz de unos cantores Que hacen la tierra temblar La clave me va llevando A la cima de la loma Y entre la naturaleza Ya se comienza a escuchar El sonido penetrante De un eco que reverdece De una timba que parece Como un canto celestial La clave me va llevando Y me llena el corazón Sigo camino a la loma Poquito a poco en mi son Sigo camino a la loma La clave me está llamando El tambor No encuentro como parar Porque la clave me lleva Es como una sensación Que va quemándome Que va dejando fuego en mis penas No encuentro como parar Porque la clave me lleva Van llegando los cantantes A cantar la salsa buena No encuentro como parar Porque la clave me lleva Es tarde ya me voy Que la clave me lleva Y me lleva Y me lleva Te llevo a la cima Bailando 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 Y dale sigue bailando Que si tu bailas Nosotros seguimos cantando Te llevo a la cima Bailando 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 Y tu que no querías venir Y aquí te veo bailando Bailando Te llevo a la cima Bailando 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 Que no me brinque la clave Que no me cambie ese paso Por si acaso Periñón Hasta las quince Te llevo a la cima Te llevo a la cima Bailando 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 Yo sé que esto a ti te gusta Yo sé que estás vacilando Te llevo a la cima Bailando 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 La voz se sigue corriendo Caramba La gente sigue llegando Te llevo a la cima Bailando 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 Si ahora es que esto está bueno Ahora está comenzando Te llevo a la cima Bailando 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 Que la clave nos va llevando Y por la puertorriqueña Bailando Bailando Sonero, sonero, sonero El legado de los grandes, de esta tierra caribeña Madre de grandes soneros, que luego fueron estrellas Hay que quitarse el sombrero, con los soneros del mundo Los que cantan con el alma, y un sentimiento profundo Vámonos, voy a sentir mesonero 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 De las tierras orientales, con bajo tres y cajón Cantantes sentimentales, nos regalaron el son Como corre por mis venas, ritmo de palma y sin sonte Lo mismo canto en la calle, en la sabana o el monte Vámonos, voy a sentir mesonero Vámonos, voy a sentir mesonero Vámonos, voy a sentir mesonero Si tengo la llave, la clave del rumbero Vámonos, voy a sentir mesonero De un corazón inspirado, para cantarle a mi pueblo Vámonos, voy a sentir mesonero Herencia de los grandes maestros Vámonos, voy a sentir mesonero Sentimiento y sabor, candela en el corazón Vámonos, voy a sentir mesonero Vámonos, voy a sentir mesonero Vámonos, voy a sentir mesonero Sonero dame tu pregón, tu inspiración Al ritmo de la palma y al sonar del sin sonte Voy a sentir mesonero Porque canta en la calle, en la sabana o el monte Sonero canta, sonero, sonero canta Para que se forme la rumba, para que se forme el rumbo Voy a sentir mesonero Sonero, sonero Dímelo bonito, Harold Con Con Sabor 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 Y vuelve otra vez, ya tú sabes Fabián González Voy a sentirme sonero Tomo el sonero que le canta la vida Voy a sentirme sonero Que canta con el corazón y con el alma encendida Voy a sentirme sonero Y que le canta a su pueblo y alegra sus días Voy a sentirme sonero 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 Para ti Que sabes de la rumba Que no admites excusas A la hora de guapiar Para ti Que con tus movimientos Premias nuestros esfuerzos De quererte deleitar Hoy queremos dedicarte esta canción Aunque muchos te han honrado con su son Con apuro Que te espero en el salón Pa' que goces con mi ritmo bailador Pa' que goces con mi ritmo bailador Pero que baila, baila, bailador Goza mi sueño, goza mi son Ven bailador Para que goces con mi ritmo Una cordial invitación De la mafia del guaguaco Pa' el bailador Ven bailador Ven bailador Para que goces con mi ritmo Es que mi ritmo Oye mi ritmo tiene sabor Ven bailador Para que goces con mi ritmo Baila, baila con la punta en pie Que tú verá y tú mame Tú verá y tú mame Pero que viva la salsa Con la Vivian Con la mafia del guaguaco ¡Gózalo! La mafia llegó Prepárate, bailador Ven bailador Mientras reinventas la llanta ¡Óyeme! Ven bailador La mafia trae un swing Que la gente levanta Ven bailador Y no me pregunte a mí Que el bailador es quien manda Y no hay quien resista Como el bococero se afincar Ven bailador Si no me crees Mira la pista Mira la pista Mira la pista Y me voy pa' encima Ven bailador Para que goces con mi ritmo Ven bailador Swing en y yo misma resisto Ven bailador Lo que yo hago, lo que tú haces No es lo mismo, no es lo mismo Ven bailador Me afirques como un hechizo Ven bailador Ven bailador Ven bailador No es lo mismo, no es lo mismo Mira que hoy en día Ni la policía Puede con el peligro en la calle La paranoia y el miedo Por donde quiera que vaya te sale Te roban lo que tienes Te roban lo que tienes Te toca volverlo a comprar Y en el semáforo no sabes Cuando te van a robar Hoy en día Te desapareces Por un dinero que no has podido pagar No pagues y verás lo que te pasa El amor se convierte en odio La gente cambia si no más Y es que la pobreza aprieta Te desespera la vida Esta vaina está difícil Con tanta inseguridad Esta vida está difícil Con tanta inseguridad Que cosa tan difícil caminar Mala cosa, mala cosa ¿Dónde vamos a parar? La esquina del barrio está caliente Te lo digo Que uno no se puede asomar Mala cosa, mala cosa ¿Dónde vamos a parar? Te echan ojo en el banco Pa' cuando salgas Poderte pletear Mala cosa, mala cosa ¿Dónde vamos a parar? La juventud se está perdiendo No hay trabajo ni estudio ¿Cómo podemos mejorar? Mala cosa, mala cosa ¿Dónde vamos a parar? La justicia está ciega Los ladrones nos acechan ¿Quién nos puede ayudar? Propone a lo que esto es sony sabor Ja! De Cali pa'l mundo Así como decía mi abuelita Pa' que andar con ese celular Que crecen más frente Mala cosa, mala cosa Mala cosa, mala cosa Feminicio y violaciones Las mujeres están tan nerviosas Mala cosa, mala cosa Droga por aquí Droga por allá Que cosa espantosa Mala cosa, mala cosa Y la policía entra al barrio Que cosa tenebrosa Mala cosa, mala cosa Bum, bum, bum Sonaron los tiros Mataron a una Mendoza Mala cosa, mala cosa Deja a cuatro hijos Deja a un perrito Y también a su esposa Mala cosa, mala cosa Mala cosa Mala cosa Mala cosa en la calle Mala cosa en la esquina Y la calle Y la calle ya está llena Mira de mentiras Mala cosa en la calle Mala cosa en la esquina Será esperar que cambie la situación Porque si no nos vamos corriendo pa' la China Música La salsa no se murió Tanto cuenta en decadencia Escucha bien por favor Que la violeta la fuerza La salsa no se murió Tanto cuenta en decadencia Escucha bien por favor Que la violeta la fuerza Aquí estamos los amigos De reunidos por la salsa Y juntos hemos venido Para aclarar esta farsa Vamos a hablar sobre un libro Que ha alborotado las masas Y esto no tiene sentido Porque tú sigues grabando salsa Si la salsa se murió Porque sigues en la salsa La salsa se murió Porque sigues en la salsa La salsa es la herencia que nos llega de África lejana Donde Cuba Donde Cuba forjó el son La rumba y el guaguangó Movimiento que al llegar a New York Se fusiona con los ritmos anglo y del Caribe Como resultado Como resultado lo que hoy llamamos Salsa Música Aquí está nuestra aportación Que está más viva que nunca Con unido por la salsa de eso no hay duda Que está más viva que nunca Trabajamos muy fuerte para que se disula Que está más viva que nunca El 4 en la salsa te trae la sabrosura Que está más viva que nunca Igualito que Melio Oye que se fue de trumba Que está más viva que nunca Cuando tú escuchas esta tumba Dime si no te gusta Que está más viva que nunca Y este es Rances Araña ¡Pero hey! Compañero del trombón de Félix Rodríguez Y la trompeta de Rodríguez Feira Está más viva que nunca ¡Adiós! ¡Josian Pera y verte otra vez! ¡Esta más viva que nunca! ¡Esta más viva que nunca! ¡Esta más viva que nunca! Hola muchachos Yo les voy a decir una cosa Y espero que no la estén tirando a serio Si bien mi amigo A ver no hay Nelson ¡Qué dambón! ¡Capeón! 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 ¡Ahora te arrepentiste en eso! ¡Este es tan pronto! ¡Tú eres lo que es un chulo! ¡No se muere nada! ¡Segúntele a Papo Lucas! ¡No se murió! ¡A Colombia y a Panamá! ¡No se muere nada! ¡No! ¡No se murió! ¡No se murió! ¡Avisale a los contrarios! ¡No se muere nada! ¡La salsa va a continuar! ¡No se murió! ¡Sigue rompiendo fronteras! ¡No se muere nada! ¡En el Foro Internacional! ¡No se muere nada!" Y esto es... ¡Ventido por la fuerza! Querido, yo voy rodando con mi sufrimiento Me has estimado corazón adentro Y sigo andando con mi soledad Perdido, no te das cuenta que estoy escribiendo Lo narrativo de este mal momento Porque ya es claro que no puedo más Querido, ¿por qué tú has jugado con mis sentimientos? Perdido, ¿por qué ya es tan claro que todo acabó? Pero no quiero llorar porque no vale la pena Me has echado esta condena Razón porque me va mal No voy a llorar porque no vale la pena Tú me entraste en las penas Hoy no te puedo olvidar Por eso estoy perdido Con el corazón, querido Pero no quiero llorar Querido, con el corazón, querido Pero no quiero llorar Hoy vivo con tu recuerdo que quema el silencio Siento tu voz en cada momento Y ya no paro de soñar contigo Querido, ¿por qué tú has jugado con mis sentimientos? Perdido, ¿por qué ya es tan claro que todo acabó? Perdido, ¿por qué ya es tan claro que todo acabó? Si tú no estás Si tú no estás Perdido, con el corazón, querido Pero no quiero llorar Tú me entraste en las penas Me entraste en las penas Desde mi vida Y hoy no te puedo olvidar Con el corazón, querido, pero no quiero llorar Nuestro corazón es el amor Ni perder, ni ganar Sigo con mi dolor Pero no quiero llorar Ay, pero reyesa que te espero Y llegó la broma Con su corona Tú sientes que te va Me tengo miedo a la soledad No quiero estar en la casa Tan fuerte que estremece De noche sueño contigo Pero no es lo que parece Tú sientes que te mata Va aumentando la alegría Y el tiempo que nunca pasa Tan fuerte que estremece Ay, qué abonía sin ti Tú sientes que te mata Sigo esperando Regresa, ven Tan fuerte que estremece Tú sientes que te mata Tan fuerte que estremece Tú sientes que te mata Tan fuerte que estremece Yo ya no aguanto la soledad Y la nostalgia que crece Tú sientes que te mata Bailando con la broma Hasta salsa sabrosa Tan fuerte que estremece Y ya no sé qué hacer Lo juro tengo ganas De verte Mira qué cosa Qué ganas de tenerte Aquí todos los días No puedo enamorarme Tienes en tus manos Tu alma y la mía Y aunque es triste perderte Me dio sabiduría Cada vez que nos vemos Tu indiferencia Sopla las cenizas Hasta que no queda nada Aún casi aumenta mis ganas Yeah ¿Qué quieres tú de mí? Que así como las olas Que vienen y van Regresas a mi orilla Devuélveme la vida Creo que es mejor así Quedarnos como amigos Y que la distancia sane las heridas Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida No hay peor sensación Para un noble corazón Que ver cada vez tu partida Devuélveme la vida Existe una indiferencia Y aunque este amor Es una ciencia Yo te quiero más que una vida Uh, 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 uh ¿Qué quieres tú de mí? Ya le puse a fin ese amor, no quiero insistir ¿Qué quieres tú de mí? Con tanto ganas algo al verme sufrir ¿Qué quieres tú de mí? Cuente lo que cuente, tengo que dejarte ¿Qué quieres tú de mí? Qué lindo es reírle a la vida Hoy hace muchos años que te conocí Son sones de colores, hoy vuelan en tu cuarto Libando aquella rosa que te di Qué bello es tenerte aquí a mi lado Curándome ese amor muy verdadero Estrellas en el cielo dibujan un te quiero Cuando nos ven besarnos, alumbra nuestro amor Tu amor es como el viento Que se cuela por mi ventana y me acaricia Es esa nube que me envuelve en su llovizna Es amuleto que me cuida del dolor Tu amor es primavera Y aunque sea otoño llenas mi vida de flores Esa acuarela que me llenas de colores Con solo un beso puedo sentir lo mismo Que una vez al volar Zumba baby Sabroso soy yo Tu amor es lo que quiero tener toda la vida Tu amor es lo que quiero tener toda la vida Tu amor es lo que quiero tener toda la vida Tu amor es lo que quiero tener toda la vida Tu amor es fuego Tu amor es fuego Tu amor es viento y fuego Eso me tiene enamorado Sabroso Sabroso Vamos con el viento y fuego Eso me tiene enamorado Sabroso Mira, mira, me voy derritiendo Tu sabes quien tiene la llave Negra tu llenas el vacío Y me pones en clave Y me pones en clave Tú me miras, me voy derritiendo Tu sabes quien tiene la llave Tu tienes el derecho a mi corazón Tu sabes quien tiene la llave Yo no he dejado que nadie entre Tu sabes quien tiene la llave Pero contigo hago la excepción Tu sabes quien tiene la llave Con tu mirada cada vez se enciende el fuego Tu sabes quien tiene la llave Tu sabes, tu sabes que sabe, sabe Tu sabes quien tiene la llave Y es la única salvaje Tu sabes quien tiene la llave No existe razón para entregarte A un corazón tan inestable Por más que cambies el presente Su futuro está con él Y eso no lo cambia nadie Siento que la amo No quisiera pero lo hago Y aunque es prohibida En nada nos limitamos Somos esclavos del placer Fue inevitable no caer Sé que es ajena Pero eso no me frena Si el infierno a mí me espera Pagan junto la condena Ella es ajena La pasión a ti te ciega Solo te traerá problemas Tú no sabes a qué juegas Tú no sabes a qué juegas Tiene mi corazón Tiene mi corazón Tiene mi corazón Voy a arriesgarme Lo que por mí dice que siente Lo hago sentir tan diferente Quiero ser su fiel amante Fuiste sin cuidado Fuiste sin cuidado Y como un toro desbocado Se la hizo estando contigo Hay algo malo en su pasado Los dos esclavos del placer Para juzgarte no soy quien Sé que es ajena Sé que es ajena Pero eso no me frena Si el infierno a mí me espera Que sean los brazos de ella Es ajena Y en noches de luna llena Su cuerpo a mí se me entrega La hago mía como quiera Ella es ajena Pero eso no te frena Si el infierno a ti te espera Pagan junto a la condera Ella es ajena La pasión a ti te ciega Solo te traerá problemas Tú no sabes a qué juegas Ella es ajena Gracias David Zaján Qué rico es ser de Puerto Rico Yo nací en una tierra De héroes y gigantes Donde llevan la patria Tatuada en el semblante Yo nací en un paraíso Bañado por el sol Por el cielo bendecido Y con sabor a béisbol Donde vuelan las gaviotas Donde canta el jilguero Donde se escuchan las notas De un coquillanero Donde el flanco yán crece Con una belleza asombrosa Y cuando la luna aparece El cielo se viste de brosa Donde el boxeo y la pelota Bailan juntas de la mano Donde cada brosa y borota A toditos mis hermanos El país de clemente La tierra de trinidad Simón los de mi gente Imágenes de humildad Nací donde se sude el oro Con un orgullo nacional Donde el pueblo se tiñe de rubio En una alianza incondicional Yo nací en tierra de gigantes Yo nací en un pueblo chico Bandera en mis semblantes Señores, yo nací en Puerto Rico En mi terruño han nacido Muchos héroes y gigantes Con logros reconocidos En los sitios más distantes Yo nací en una tierra de héroes y gigantes De un pedazo de tierra en el mar Sale una estrella a brillar Yo nací en una tierra de héroes y gigantes Orgullosa de mi isla y mi bandera Las llevo por donde quiera Yo nací en una tierra de héroes y gigantes De mi lindo cien por treinta y cinco Por sus logros importantes Yo nací en una tierra de héroes y gigantes Mi cantar aquí dedico A toda la gente de Puerto Rico Aquí en otro capítulo De los diarios de Eduardo Sayas Bien sabroso Y ya tú sabes pues aquí me presento Yanny Mercedes En una onda bien tropical Los colores de la bandera Corre libre por mis venas Suénalo Maribel Delgado Los colores de la bandera Dejando su legado Corre libre por mis venas Los colores de la bandera Corre libre por mis venas Los ayala y los cepeda Pilares de la bomba y de la plena Los colores de la bandera Corre libre por mis venas Rita Moreno y Manuel Miranda Son leyendas de las escenas Maribel Delgado Corre libre por mis venas De músicos arreglistas y soneros En la isla tenemos una colmena Maribel Delgado Corre libre por mis venas Ajá Qué rico Báilalo, báilalo Ahí está, ahí está Dale una vueltita Ese es su Mi tierra nace Gigantes cada día En mi tierra nace Gigantes cada día En mi tierra nace Gigantes cada día Queda un patrón Era Se dijuga No se levore No se doy La Y No se doy En mi tierra Y En mi tierra No se doy En mi tierra En mi tierra Dejáp Rolex Arregl heart ¡Suscríbete al canal! 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 Fondo en el rincón ¡Saflomo! ¡Este va que no baile! ¡Bájelo, goce! ¡Pájelo, tienda! ¡Ega! Escucha mi banco Con la mano en el trombón Con la mano en el trombón Si el psico en la lista de la salsa ¡Échale por hoy! Raúl López ¡Gosa! ¡Salsa, salsa! ¡Mexicana! ¡Díselo, díselo! ¡Díselo, vájelo, vici! ¡Ey! ¡Díselo, vájelo! Escucha mi banco Pon la mano en el tambor Es mi gente la que baila Es la que tiende la pita Escucha mi banco Pon la mano en el tambor Ay, con la mano, la mano en el tambor La mano en el tambor de acusar Escucha mi banco Pon la mano en el tambor Y llegó el momento A disfrutar familia Escucha mi banco Pon la mano en el tambor ¡Abroso! ¡Se va! 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 ¡Se va!